La regla número 20 para ser un buen formador o formadora es evita enfrentamientos directos con los alumnos o alumnas. En algunas ocasiones tus alumnos llevan a cabo comportamientos que resultan molestos para ti o para otros compañeros y no queda bien el hacerlos evidentes porque eso hace que ese alumno pueda sentir vergüenza, ridículo, cierto malestar. Entonces es mejor abordar esas situaciones de una manera indirecta. Se me ocurren por ejemplo ejemplos en los que a un alumno le suena el móvil, pues yo he visto formadores echarle una bronca, por así decirlo, a ese alumno delante de otros compañeros. Y claro, estamos hablando de alumnos adultos en donde si les ridiculizas o les criticas un comportamiento delante de otras personas, pues en muchas ocasiones no saben llevar bien esa crítica. Entonces es mejor abordarlo de manera indirecta. ¿Cómo abordar estas situaciones? Pues imagínate que a ese alumno le suena el móvil, pues es una oportunidad para decir Ah, bueno, por cierto, creo que también he dejado mi móvil encendido, voy a apagarlo ahora. De ese modo le estás dando a entender a la clase. Por favor, apagad los móviles, pero de una manera indirecta que no resulta molesta para tus alumnos. Otro comportamiento molesto de los alumnos puede ser que hablen entre ellos mientras estás tratando de explicar algún tema en concreto. Y he visto también a formadores que se dirigían a ese alumno en concreto que cuchillaba diciendo ¿Te quieres callar? o por favor presta atención o deja de hablar ya. Y esto puede molestar a los alumnos que luego te van a valorar mal y que no es necesario tampoco generar estos enfrentamientos. Mi recomendación es que utilices otras técnicas menos agresivas. Quizás hacerle una pregunta directamente al aula, de tal manera que se sienta aludido como que puede responder. O hacerle alguna pregunta a esa persona, pero sin que tenga la sensación de que vas a pillarla. Si en alguna ocasión tienes que llamarle la atención a una persona por su comportamiento, elige preferiblemente hacerlo de tal manera que no lo escuchen el resto de la clase, el resto de tus alumnos o alumnas. Mejor en algún trabajo en pareja o en grupos que estén haciendo, pues te acercas a esa persona y le dices cuál es el comportamiento que te gustaría que dejase de hacer en un tono bajo, de tal manera que el resto de la clase no lo escuchen. Otro método para gestionar esos comportamientos inadecuados es simplemente establecer pautas o normas de la formación antes de arrancar la formación. Si te molesta que los alumnos consulten el teléfono, por ejemplo, o manden mensajes o cosas así, pues antes de la formación insisté en la necesidad de que todos les quiten el sonido o lo apaguen o lo guarden, así como los portátiles. Por ejemplo, yo recuerdo una formación hace tiempo en donde todos los alumnos estaban con el ordenador encima de la mesa atendiéndome, pero a la vez haciendo trabajo suyo. Era un curso de técnicas de venta en donde todos estaban escribiéndole correos electrónicos a clientes, haciendo pedidos, contestando solicitudes y se hace muy muy difícil una formación en donde el 100% de la atención no está dirigiéndose hacia ti. Entonces la pauta adecuada en estas situaciones es marcar una norma antes de arrancar la formación. También tengo un poco de cuidado porque hay veces en donde se elimina la tecnología simplemente porque nos han dado a entender que el móvil es una herramienta molesta en el transcurso de una formación, pero también la puedes utilizar en tu beneficio. Por ejemplo, hoy en día hay mucha gente que tiene Twitter y tuitea o comparte ideas o frases del curso que si permites esto puede ser una magnífica publicidad para ti como formador. Si trabajas de freelance, los comentarios que haga la gente en Twitter pueden ser una ventaja. Por eso en muchas conferencias hoy en día, al principio de la conferencia, el organizador te dice el hashtag de la conferencia va a ser tal. Lo que está haciendo es invitarte a utilizar Twitter, o sea tu móvil, mientras escuchas a la vez la conferencia. Esto puede ser una ventaja, entonces palóralo. Recuerdo también una ocasión en donde yo no solo permití, sino animé a la gente a utilizar WhatsApp mientras estaba yo hablando, porque era una conferencia que se retransmitía por streaming para todo el mundo y claro, yo tenía en directo los comentarios de la gente que estaba ahí en el salón de actos, que serían unas 200 personas, pero también tenía en directo los comentarios que estaban de gente a lo largo del mundo mandándome sus mensajes por WhatsApp, que yo proyectaba desde mi teléfono móvil directamente en una pantalla con el proyector y de esa manera la gente que estaba ahí en el salón de actos podía ver los comentarios que hacía todo el mundo o la gente que estaba conectada por streaming. Esto lo que te va a aportar es que también esa gente se sienta representada y se sienta más enganchada a la sesión por streaming, porque muchas veces estás en tu casa viendo un webinar o una conferencia a distancia y estás haciendo otras cosas. Si les permites participar por WhatsApp o por Twitter, pues las vas a tener más enganchadas a esas personas. Si usas este recurso del WhatsApp que se ve en directo en la sala o del Twitter que utiliza un hashtag y los tweets con ese hashtag son proyectados en directo, está bien que tengas cierto control sobre esto, que tengas una persona de apoyo que vea que no se te desmadra, porque hay mucha gente conectada al móvil que empieza a gastar bromas, mandar frases groseras y esto distrae mucho a la audiencia sobre ti, se ponen a leer esas cosas y eso pierde el atractivo del curso. Entonces, contrólalo y haz que no se te vaya de las manos. También te vas a encontrar en formación a alumnos o alumnas que respondan a todas las preguntas que haces. Y eso, aunque sus respuestas sean interesantes y las que buscas, desequilibra el nivel de participación que tiene que tener toda la gente en clase. Si esto te sucede, lo puedes resolver de una manera muy chula diciendo cosas como para tener un equilibrio de la participación en clase me gustaría también saber la opinión del resto de personas. De esa manera no le estás diciendo a esa persona que participa mucho no me respondas a esto o no me respondas a todo o cállate en esta pregunta, sino que estás buscando un equilibrio y esa persona no se siente, por lo tanto, molesta por este comentario. De este modo, otro efecto que consigues es que estás animando a las personas que hablan menos a participar. Recuerda que como formador debes buscar que todas las personas del aula tengan más o menos un equilibrio en cuanto a la participación que tienen. Entonces, así estás diciéndole también a la gente que no participa tanto, por favor, dadme vuestra opinión o responder a estas preguntas que estoy formulando. Luego tienes en el aula otros comportamientos que son molestos y que son mucho más difíciles de controlar. Por ejemplo, el típico alumno o alumnos que están con el tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki del bolígrafo todo el rato que si tienes uno se aguanta bien, pero si tienes 16 haciendo así, el formador al final acaba de los nervios. O, en muchas ocasiones, impartes formación en hoteles. Por ejemplo, los hoteles tienen la costumbre o manía de dejar caramelitos en las mesas para los alumnos. Y hay veces que tienes a 6 o 7 alumnos a la vez haciendo o desenroscando los molestos caramelitos ahí con un sonido bastante... que te puede desconcentrar. Los formadores sabemos los comportamientos que más nos perturban. Entonces, si es difícil corregirlos en el aula, prevenlo antes de eso, ¿vale? Una de las cosas que hago en los hoteles, por ejemplo, cuando llego a impartir una formación es retirar esos caramelitos y en lugar de ponerlos justo delante de los alumnos pues los pongo todos juntos en una mesa, en una esquina. Si alguien quiere, se levanta, coge uno, es libre de hacerlo, pero ya no tienes a esos 7 alumnos sorbiendo los caramelos a la vez. O, por ejemplo, elijo los bolígrafos que hay en el aula, ¿no? Si veo que me va a molestar mucho, pues selecciono que no sean bolígrafos que permitan el tiki-tiki-tiki este. Gracias. Gracias. Gracias.